Pokémon, Diamante y Perla Habrá ni nuevos retos más, es un nuevo plan y un nuevo lugar Rivales que no habías visto antes, Diamante y Perla no van a dar Pokémon, se trata de batalla, tendrás que jugar Muy listo ser siempre, moverte veloz, qué aventuras vas a encontrar Haz todo con valor, si tú quieres superarte Pokémon, Pokémon, Diamante y Perla habrá que luchar y al mundo cambiar Pokémon